Hola, mi nombre es Alicia Blanco y seré tu profesora de Dirección Comercial. Actualmente soy profesora del área de Marketing del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Rey Juan Carlos e imparto docencia de grado y máster en asignaturas relacionadas con la Dirección de Marketing y Comercial. Además, soy vicepresidenta de la Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa y secretaria general de la Fundación Prado. La asignatura de Dirección Comercial es una asignatura del área de Comercialización e Investigación de Mercados que tiene como principal objetivo la aplicación práctica de los conceptos, instrumentos y decisiones de Marketing en la Dirección Comercial. La materia se estructura en dos partes. La primera, orientada a profundizar en las estrategias de Marketing haciendo especial hincapié en el análisis del entorno, los competidores y la conexión con clientes y consumidores y el desarrollo del programa de Marketing Mix, el producto, el precio, la distribución y la comunicación y la implantación efectiva de un plan de Marketing y, cómo no, su posterior seguimiento comercial. Considerando siempre una visión integradora de las políticas de Marketing en relación con el consumidor, pero también en relación con la sociedad. La segunda parte estará centrada en el desarrollo e implementación real de un plan de Marketing y un plan comercial mediante vuestra capacitación práctica para poder realizarlo. Con esta asignatura se pretende que seas capaz de entender, elaborar y analizar un plan de Marketing. Para una mejor comprensión de la asignatura te recomiendo que leas y estudies detenidamente los materiales disponibles en el aula virtual en el orden establecido. Todos los materiales de estudio los podrás encontrar en el apartado de contenidos del aula virtual. Para superar la asignatura deberás obtener una puntuación de 5 puntos sobre 10, en la que un 20% de la calificación se obtiene de una prueba virtual. Esta prueba consiste en un test de autoevaluación que realizarás en el aula virtual durante el propio curso y un 80% de la calificación que obtendrás en una prueba final presencial teórico práctica. Esta prueba también será tipo test. Para finalizar te recuerdo que para cualquier consulta, duda, sugerencia puedes contactar conmigo a través del correo del aula virtual.